La serie titulada Mentirosas y Velas, en cuanto a la historia de la serie, se trata de una adoptación de la serie americana Mistress. Cuatro amigas unidas entre sí, cada una con su propio personaje, Elif Seida Melihab y Zeynep. Elif es madre de una niña, perdió a su marido hace dos años en un accidente de tráfico, pero cuando recibe el dinero del seguro de vida de su marido, Serifá y Konup entran en su vida. Seida es una organizadora de bodas que está en contra de las relaciones largas, su padre está enfermo y empieza a olvidar a su hija. Melihab es psicóloga y lleva una vida ejemplar, pero todo cambia cuando un joven llega a una consulta. Semné hace todo lo posible para hacer feliz a los demás, lo hace todo para hacer feliz a su marido, pero no consigue quedar embarazada. Estas cuatro amigas con vidas ordinarias se encuentran en una situación que nunca hubieran imaginado. Bueno mis amores, hasta aquí el resumen de esta increíble historia, recuerden que le dejo el link como de costumbre en los comentarios fijado, que los va a llevar directo a ver con subtítulo en español. Comentadme ahí si ya han visto la serie, si la piensan ver, si les llama la atención que les parece la trama, estaré pendiente leyendo cada uno de sus comentarios. No se olviden de seguirme en mis redes sociales, les dejo el link en la caja de descripción que los va a llevar directo. Por supuesto compartir, dar manita arriba y nos veremos en otro próximo. Ya sí me despido, hasta la próxima. Bye bye.